Jesús Lucía Transviña, Walden Rath, de Morena, que utilizará el espacio cedido por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Gracias, con su permiso, Presidente, con permiso de la Asamblea. Bueno, hoy nos reunimos para conmemorar uno de los momentos más trascendentales en la historia de nuestra nación, el grito de independencia, pronunciado en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Aquel día en el pequeño poblado de Dolores, Guanajuato, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, con profunda convicción y valentía, dio inicio al movimiento que nos conduciría a la libertad y a la construcción de un México soberano. El contexto en el que surgió este llamado a las armas fue de tensión y de incertidumbre. Los ideales independientes que se extendían desde 1808 en el territorio novohispano impregnaron el ambiente y se consolidaron en las mentes de notables personajes, entre ellos el propio Hidalgo, quien inspirado por la idea de una América libre de opresión, las reuniones del grupo de insurgentes disfrazadas de tertulias literarias se celebraban en la casa del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, y su esposa, Josefa Ortiz de Domínguez, figuras claves en el proceso revolucionario independiente. Gracias a la valentía y determinación de la corregidora, Josefa Ortiz de Domínguez, a tiempo avisó a Allende sobre el inminente peligro y se tomó la audaz decisión de adelantar el levantamiento. El peligro era eminente, era evidente y era un peligro latente de traición a la patria por los grupos de la derecha, por los grupos de la oligarquía. En la madrugada del 16 de septiembre, Hidalgo decidió que no había más tiempo que perder, con una energía inquebrantable y una firme convicción de justicia. Tocó las campanas de la parroquia de Dolores, llamando al pueblo a congregarse. La multitud ansiosa y expectante se reunió en el atrio de la iglesia para escuchar las palabras del hombre que se convertiría en el padre de la patria. En ese momento pronunció una arenga que resonaría para siempre en el corazón de todas y de todos los mexicanos. Viva la América, muera el mal gobierno. Viva la América, la América de los americanos, no para los americanos. La América de Latinoamérica, la América de Martín, la América de Bolívar. No la América que la derecha está ahora apoyando para traicionar los movimientos revolucionarios de nuestros pueblos latinos. Ese grito no fue sólo un llamado a las armas, sino fue un llamado a la libertad y a la dignidad y a la lucha contra la opresión. Fue el primer paso hacia un proceso largo y arduo que culminaría en la independencia de nuestra nación. Así cada año recordamos este suceso. Renovamos nuestro compromiso con ideales de justicia, libertad y soberanía que inspiraron a Hidalgo y a los próceres de la independencia, a los héroes y heroínas que lo acompañaron. Hoy, más de dos siglos después, seguimos honrando su memoria y su legado. Y a nosotros nos toca, a nosotros nos corresponde, como herederos de esa lucha, a construir un México justo, un México libre, un México democrático, un México solidario, donde el poder esté a servicio del pueblo, donde se garantice el bienestar de todas y de todos. Quien me antecedió habla de la violencia extrema que impidió que en algunos estados, que en algunas plazas se celebrara ese grito de independencia. Cuán falso, cuán engañosas palabras, cuál falta de memoria. Si la violencia se generó en los años setentas, no lo recuerdan quiénes gobernaron, cuántas decenas de años gobernó el PRI y cuántos sexenios gobernó el PAN. Fueron los que permitieron que creciera el monstruo de la violencia y se coludieron gobernantes y funcionarios públicos para gozar de los privilegios, de las canonjías y los dineros sucios del narcotráfico. Y no se hagan tontos, es una realidad que la tienen que aceptar. La estabilidad democrática de México no está ni va a estar en riesgo. Estamos avanzando con decisión, estamos avanzando con valor y estamos avanzando con la representatividad legítima de millones de mexicanos, porque vamos a gobernar para el pueblo y por el pueblo. Y viva México, y viva la independencia, y viva la transformación de la vida política de nuestro país. Gracias, gracias. Cállese. Muchas gracias, senadora Jesús Lucía Trasviña Walden.